¡HEYDECITO! PRRRRRA EL GLANDESTINO OTRA VEZ EL GLANDESTINO TOMI PRRRRRE KAMIKAZE PRRRR PROMENSUAL PRRRRRA 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 CON AGUDAS INTENCIONES SIONES DE VER A TODOS COMIENDO DEL TODO DEL TODO DE UN HUEGO DEL MISMO LUGAR DE SU ANGUSTIA JA 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 DE SU ANGUSTIA ES EL PLACER DE LOS CERDOS QUE COMANDAN LA CAUSA DEL DEBER DEL DEBER Y QUE NUESTRO DEBER AY DOS COMIENDO DE UN PLATO VACIO SE APUMULA EL HAMBRE ESTE DOLOR DE CABEZA CUANDO NO HAY DE DONDE TRAGAR EL CALAMIDAD EL CALAMIDAD EL CALAMIDAD EL CALAMIDAD DESDE HABER ALGO EN ESTE MUNDO QUE CALME ESTE PROBLEMA QUE ME ANDA MOLESTANDO DESDE EL PRIMER DÍA EN QUE APRENDÉ A SER POBRE DESDE EL PRIMER DÍA EN QUE APRENDÉ A SER POBRE POBRE DE TI Y DE MI SI NO ENCONTRAMOS COMO SURGIR Y COMO PARAR ESTA ANGUSTIA QUE AMENAZA CONSEGUIR Y NO PARAR AÚDAME A PARARME DE AQUÍ ENSEÑAME COMO SE CAMINA Y COMO SE TRAGA Y COMO SE TRAGA Y COMO SE TRAGA Y QUÉ ES TRABAJAR SI SIN COGERA SE PUEDE CAMINAR SE PUEDE CAMINAR Y SE DEBE ENTENDER DE LA VIDA Y DE TODA VISIÓN DE COMO CAMINAR CUANDO QUIERO Y DIGO QUE NO PUEDO POR LA MALA SUERTE O LA MALA SITUACIÓN OH 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 DE ESTE PO wages DE ESTE POueVLO MARGINADO POR LOS QUE DICEN MOVER LO QUE HACE FALTA DE ESTE PUEVLO MARGINADO POR LOS QUE DICEN MOVER LO QUE HACE FALTA DE ESTE POUEVLO MARGINADO Por los que dicen mover lo que hace falta De este pueblo marginado Por los que dicen mover lo que hace falta Lo que hace falta Lo que hace falta Lo que hace falta Lo que hace falta